O morbondú hailona, yo estima ser amdam katal, jayagelona. O morbondú hailona, yo estima ser amdam katal, jayagelona. O re, yo estima ser amdam katal, jayagelona. O morbondú hailona, yo estima ser amdam katal, jayagelona. O morbondú hailona, yo estima ser amdam katal, jayagelona. O morbondú hailona, yo estima ser amdam katal, jayagelona. O morbondú hailona, yo estima ser amdam katal, jayagelona. O morbondú hailona, yo estima ser amdam katal, jayagelona. ¡Gracias! 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 Yosquimáser, andamkatal, jayagelola Ora, yosquimáser, andamkatal, jayagelola